Hemos estado conduciendo por horas No hay teléfono, no hay gente cerca Creo que este viaje al medio de la nada Les hará bien a ambas ¿Qué hará si ves un oso? Asustarme y gritar ¡Hazte la muerta! Acampaca tus cosas y busca otro lugar para acampar Odio acampar, odio el campo ¿Estás dispuesto a dejar que esas personas invadan? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Quédate aquí y no te vayas ¡Mamá! ¿Puedo escucharla? ¡Dina fuera! No juguemos huequitos aquí ¡No! ¡No se puede! ¡No se puede! Ya no te quedan más opciones ¡No a todos! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Gracias.